Unidad de 350 habitantes en... ¿Me dijiste llamada? Ahí fue, Jeffrey, me confundí. 350 habitantes en Bauruco está sin agua, sin agua potable, por la falta de 100.000 pesos para instalar el sistema que le llevaría el líquido a esa localidad. Sus habitantes están reclamando ayuda del gobierno, 100.000 pesitos para suplir esa necesidad que afecta a tanta gente. 100.000 pesitos, señor presidente, 100.000 miserables pesitos. Junior Feli nos amplía. Lo más apreciado del ser humano es el agua, y es precisamente lo que necesitan los residentes de Vuelta Grande, perteneciente a la provincia de Bauruco. Ellos, con más de 10 años sin el líquido, reclaman al gobierno, específicamente al Instituto de Agua Potable, ayudarlo a instalar el sistema que le llevaría el agua a sus hogares. Bueno, luego, hemos ido a Inapa. Ya Inapa vino aquí, y vino y dio un sondeo en días atrás. En esta semana ellos quedaron de que me iban a llamar para volver, porque hasta ahora yo represento. Entonces, cuando ellos vinieron, Inapa vino, totalmente rechazó el hoyo. Dijo que en ese hoyo no, porque ese hoyo tenía mucha contaminación, que había que hacer otro. Entonces le mostramos otro, que es el que supera el pueblo, otro que hay más adelante. Entonces, ellos quedan de venir a hacer un levantamiento ya para montarla. Nosotros estamos en espera. No sabemos qué ha pasado, pero estamos en espera. Manifiestan que compraron una bomba con el esfuerzo de la comunidad, pero no ha sido posible montarla, debido que no cuentan con 100 mil pesos para mano de obra y alquiler de equipos, para hacer un pozo. Necesitamos montarla para que la comunidad tenga agua, ya que lleva más de 10 años sin agua. Estamos buscando ese apoyo con los visitantes y los compañeros para que nos ayuden a poner esta bomba a funcionar, que haya agua en la comunidad. Y las amas de casas también expresan la angustia de estar sin el apreciado líquido. El que no tiene hijo, el que no tiene motor, no tiene que pagar a los que tienen motores para que vayan a buscársela arriba. Esta comunidad es uno de los pueblos de la región sur que todavía está sumido en la pobreza extrema y que nunca han tenido energía eléctrica. Desde Vuelta Grande, perteneciente a la provincia de Bauruco, para CDN Junior Félix.